En Unidas por Santander soñamos con un Santander donde los vecinos puedan decidir las prioridades para la sociedad. Que las prioridades no las marquen las empresas concesionarias de servicios públicos, las empresas contratistas que son las que definen los proyectos de inversión para nuestra ciudad. Soñamos con una ciudad con presupuestos participativos donde cada vecino pueda decidir esas prioridades para los barrios. Una ciudad que no solamente invierta más en servicios públicos sino que los gestione directamente. Hay que recordar que el Ayuntamiento de Santander gasta cerca de 60 millones de euros al año en pagar a contratas que prestan servicios públicos externalizados al margen de la tasa de agua y basuras que nos ha subido el Ayuntamiento de Santander desde 2012 y ha provocado, según el criterio de la propia intervención general del Ayuntamiento de Santander, un perjuicio aproximado a los vecinos de Santander de unos 20 millones de euros en estos últimos ocho años. Unos servicios públicos gestionados directamente que permitan, por un lado, tener una ciudad limpia, no solamente la ciudad del centro de Santander sino toda la ciudad, también nuestros barrios. Un transporte público eficaz que deje de externalizar líneas que conecte toda la ciudad de forma racional y con criterios de solidaridad y no con criterios exclusivamente de eficiencia económica, que hay que gestionarlo con ambos criterios, eficiencia social y eficiencia económica, con un plan general de ordenación urbana que apueste por proyectos de consolidación de la zona urbana, que permita regenerar las zonas del centro de la ciudad, todas las zonas de la ciudad, pero asegurando el derecho de retorno y realojo a los ocupantes de esos barrios, que no se desplace la población de renta baja de esos barrios de centro que son regenerados y sea reocupada por población de renta más alta. Una ciudad que invierta en vivienda, pero con criterios también de eficiencia social. Vivienda, podiendo ocuparlas, viviendas están vacías, se llegan a acuerdos con los propietarios de viviendas vacías a través de las propias normas del plan general y herramientas fiscales para bonificar a aquellos que cedan esas viviendas a una bolsa de alquiler gestionada por el ayuntamiento y también penalizar fiscalmente, obviamente aquellos que puedan tener una vivienda vacía durante todo el año de Santander y no den ninguna utilidad. Hay que fijar en el criterio de la función social de la propiedad y no exclusivamente en la propiedad como un derecho absoluto que no tiene ningún límite. También proponemos en materia de movilidad favorecer la existencia de transporte alternativo para la cual hace falta, por un lado, que los peatones recuperen el centro de la ciudad a través de criterios de aparcamiento racionales. Los parkings de centro de Santander deben ser para residentes y los parkings de las afueras deben ser disuasorios de la entrada en Santander para la población que entra a Santander, conectados con un transporte público de alta frecuencia y no la basura que nos hizo el ayuntamiento de Santander, la señora Gemma Igual, con el Metrotour. Carriles bici, sí, en la calzada y no en las aceras. No podemos poner en conflicto los peatones, usuarios de patinetes con los peatones. Los peatones deben tener asegurada y garantizada el deambular seguro por las aceras de Santander y las bicicletas, patinetes y otros vehículos eléctricos deben circular por carriles bici que estén en las aceras, perdón, en las calzadas y ocupen el espacio de los vehículos. Desplazando a los vehículos, tenés una red de carriles bici eficaz realmente que conecte el centro de Santander y no solamente con criterios de ocio. Ya he dicho, mejores servicios públicos de más calidad gestionados directamente por el ayuntamiento de Santander, parques y jardines, limpieza y basuras, un servicio de recaudación y más participación ciudadana. Que los vecinos de Santander puedan decidir qué modelo de Santander quieren. Un modelo por el cual, desconfío ustedes, que somos el partido o la coalición electoral que está formada por Podemos, Izquierda Unida, Santander Se Puede y Eco, que va a hacer posible esto influyendo desde abajo, porque partimos de la izquierda social. Quién ha estado combatiendo las desigualdades, dónde ha estado el conflicto, la vivienda, contra los estafados por las ventas de productos financieros complejos. Por la defensa de los centros públicos de calidad y también en las instituciones, en el periodo del ayuntamiento de Santander estos cuatro años, defendiendo los derechos públicos de calidad y la voz de los vecinos. Por eso les pido el voto para Unidas por Santander.